Hoy en Colima un comando ejecutó dentro de su casa al juez Uriel Villegas Ortiz y a su esposa Verónica Barajas. Villegas ordenó en 2018 el cambio de penal del Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Disculpenme un momento por favor. Acabo de recibir una terrible noticia. Fue ejecutado el señor juez de distrito Uriel Villegas Ortiz, juez de distrito en el Centro de Justicia Penal Federal de Colima, junto con su señor esposa Verónica Barajas. Así informó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, el asesinato del juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Colima, Uriel Villegas y de su esposa Verónica Barajas. De acuerdo con las primeras versiones, los hechos ocurrieron esta mañana en Colonia Real Vista Hermosa de la ciudad de Colima. Cinco hombres armados entraron a la casa del juez y cometieron el asesinato del matrimonio con varios disparos de arma de fuego, no sin antes destruir los servidores de las cámaras de vigilancia. Todo esto frente a sus dos hijas de 3 y 7 años, así como de la mujer que trabajaba con la familia. Las tres afortunadamente se reportan ilesas. Tras el arribo de un grupo de inteligencia de la Ciudad de México, se logró conocer que los homicidas lograron introducirse al domicilio del juez debido a que el funcionario estaba vendiendo un vehículo y permitió la entrada a quienes presuntamente estaban interesados en la compra. Villegas se encargaba de llevar las audiencias preliminares y órdenes de aprehensión bajo el nuevo sistema de justicia penal por delitos como narcotráfico huachicol, delincuencia organizada y lavado de dinero. Uno de esos casos fue el de Rubén Oseguera González, el menchito, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, de quien, entre otras cuestiones, ordenó en 2018 su traslado de una cárcel de Oaxaca al penal de Puente Grande, Jalisco. Otros casos que llevó el juez fueron los de los implicados en el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el de algunos integrantes del cártel de los Arellano Félix y, más recientemente, el caso de Miguel Ángel Treviño, alias El Zeta 40. Por ahora, la Fiscalía General de la República ya trajo el caso. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el titular federal de Seguridad, Alfonso Durazo, condenaron los hechos. En tanto, el Poder Judicial de la Federación asegura que la actividad jurídica no cesará a pesar de este acto intimidatorio. Con imágenes de Edgar Rodríguez, Milenio Noticias. Tenemos que decir con contundencia o no a la violencia, que es obligación del Estado garantizar la seguridad de todas y todos los ciudadanos del país, pero de manera especial de aquellos quienes con valentía y con vocación arriesgan su vida para proteger los derechos de todas y de todos. Descansen en paz. Gracias.